Ojos de Perro Chusco Y este es su debut en la dirección, estamos hablando de Molly's Game Así que empezamos Vamos con lo bueno Guión Sin duda el punto fuerte de Aaron Sorkin y el punto fuerte de esta película es un guión absolutamente vertiginoso Un ritmo aceleradísimo Los dos primeros actos de la película se te pasan en una porque no hay un descanso en sí Tal vez un poco la historia familiar de Jessica Chastain es la que se ocupa de dar este descanso De eso ya voy a hablar más adelante Pero más allá de eso, la película se desarrolla a un ritmo bastante rápido Los dos primeros actos se te pasan rapidísimo Recuerda mucho a Social Network también en ese aspecto Porque tiene bastante imperación de lo que es el diálogo, de lo que es la voz en off, de lo que es el montaje rápido En los primeros 15 minutos de película nomás ya habrán 50 páginas de guión Engancha desde el inicio, desde con lo de la carrera Tiene un ritmo bastante tenso Esa primera escena es bastante tensa Y logra engancharte y presentarte al personaje y su conflicto con el padre Que yo pensé que iba a tener más relevancia Y su conflicto con el padre pues te lo presenta en esta primera escena Que es bastante enganchante, entre comillas Y este ritmo como digo se mantiene en los dos primeros actos En el tercero es donde ya la película comienza recién a decaer, a ponerse un poquito más lenta Pero les juro, ven la película, vean el principio y desde ahí no la sueltan Desde ahí no la sueltan La película es muy entretenida, muy ágil y muy bien escrita Jessica Chainstein Creo que la actriz es la base primero de la película Toda la película se basa en su actuación, en su personaje En ella recaen casi todos los diálogos En ella recae la voz en off Que tiene que llevar la narración de la película en su gran mayoría Y lo hace excelentemente bien Lo que resalto sobre todo es que no se parece a sus personajes anteriores Uno la recuerda por ejemplo en Interestelar o en Zero Dark Dirty Y no se parece a nada a esos personajes Este es un personaje que es mucho más dubitativo No es un personaje que tiene absolutamente las cosas bajo control Es un personaje bastante inteligente Bastante pero con muchos cambios emocionales Que la actriz se encarga de llevar muy bien Ella llena de vida Molly en todas sus escenas Y logra pues que el espectador se esté de su parte siempre Molly es la base de esta película Jessica Chainstein le da vida muy muy bien Es más creo que esta es la actuación que más me ha gustado de ella Porque como les digo no se parece en nada a sus otros papeles En donde tal vez no resaltaba tanto tampoco No es que en Interestelar la haya roto En Zero Dark Dirty si pero este es un papel bastante distinto Y da gusto pues que una actriz se arrete a sí misma Muy bien hecho Jessica Chainstein Se lleva todas las palmas en esta película Lo malo Los flashbacks Lamentablemente la película creo que decae justamente En lo que es la historia familiar de Molly Y esta historia con Kevin Costner Que aunque trata de darle al personaje obviamente Una razón de ser Una razón para justificar sus acciones El por qué más adelante pues va a tener una reacción tan poco lógica Como es decir Ah ya yo me jodo y que se salven todos Pero no creo que llegue a funcionar No creo que llegue a interesar mucho Es más creo que la película avanza bastante bien Hasta que llegue a estas partes Y es como descansos como digo Pero ya hay descansos y descansos Hay descansos de la trama que si te ayudan Pues son interesantes de todas formas Aunque sean lentos Aquí no Aquí la parte de la familia la verdad sale Para mi al menos salió sobrando No me interesó en lo más mínimo Cada vez que vi lo de la familia Era como que ya vamos un rato al baño Y volvemos para seguir con la historia Tan interesante que se está desarrollando En la trama de los casinos De las apuestas Así que la trama familiar de Molly Es como que lo que baja la película Y esta incluso comienza a ganar Un poquito más de relevancia hacia el final Y es también pues lo que hace Que la parte final sea la más irregular Justamente hablando de esto La media hora final Es donde baja todo el ritmo de la película Esta parte del juicio Y el personaje de Molly Se hace bastante clásica Bastante moralina Bastante fresa A diferencia de todas las otras dos partes En que la película tampoco es que ha sido transgresora Wow Ha mostrado una cosa bastante polémica Pero se ha mantenido bien Tampoco era una película muy sana En la parte final Es como que hayan querido Dar una moraleja Prácticamente Y no Pues no No funcionó Sobre todo este cambio Del personaje de Molly De ser un personaje Totalmente poderoso Que estaba creciendo A volver a ser este personaje Totalmente vulnerable E ir con esta reacción También bastante Lógica Al menos que a mi En el contexto de la película No me convenció Por más real que me diga No se ha pasado así en la vida real Por más que haya pasado en la vida real En el contexto de la película No me convenció Que el personaje dijera Saben que Tienes que entregar a alguien O te vas 15 años presa Y ya me voy Para no arruinar familias Niños Ni que fuera Superman Por todo lo que ha pasado Al personaje Por todo el background Que hemos visto del personaje Se me hizo que Molly Debía decir Debía tener un límite Como cualquier persona Y decir Bueno ya sabes que vamos a entregar A algunos nombres A algunas personas O llegar a algún acuerdo Para que no Pues llegue a tanto Pero al final de la película La pintan Como una persona buena Dentro de todo Que ha sido solo víctima Desde las circunstancias Todo está bien Vamos a comprenderla Hay que perdonar Entonces ya el personaje Se vuelve un poquito caricaturizado Un poquito Ya De lo que estaba manejándose En grises Se vuelve totalmente blanco O quiere mostrarnos Totalmente blanco Y ya no me convenció Esta parte Es por eso Ya que Molly Sea demasiado buena Y al final ya me pareció Que no iba mucho Con el personaje Por más que haya pasado Repito Por más que haya pasado Esto una historia real Me pareció un giro Bastante Bueno ya que importa Entonces es esta última parte La que ralentiza la película La que no logra Dar el golpe final No logra Cerrar totalmente El círculo Que nos había presentado En sus dos primeras partes La última parte decae El juicio Pues uff Y los flashbacks También comienzan A interrumpir más Y el personaje de Molly Comienza también a Dejar de ser El personaje poderoso Que era en la primera Y segunda parte También que el personaje De Idris Elba Es otro de los personajes Que pudo ser más De que pudo ser un abogado Tal vez moral Pero no tan Papá Se me hizo el personaje paterno Molly yo te voy a cuidar Y la dinámica estuvo bien En la segunda parte Al menos cuando él No quiere tomar su caso Y ella lo convence Esa parte estuvo bien Pero ya es el final Es esta chica Solo es O sea La hacen ver demasiado víctima Su personaje Como que tiene relevancia Pero no convence Tanto como el de Molly Entonces como que Idris Elba Tampoco es que sea Wow La actuación de su día Mi calificación Es un 8 de 10 Creo que es una película Bastante infravalorada Lamentablemente Pasó por debajo De los radares En su época Es un interesante debut Para Aaron Sorkin Es su primera película Dirigiendo Y me parece Que estuvo bien No es que tenga Tampoco una identidad visual Muy wow Identificable todavía Pero cumple Cumple Genera bastante Tensión Genera bastante tensión Los diálogos funcionan Los personajes funcionan Jessica Chastain Nos agrega Nos regala una actuación De primera Con un personaje Muy interesante Muy bonito Muy bien construido Como es Molly La película tiene un guión De primera Buenos diálogos Tiene un ritmo vertiginoso Si la ven Les va a enganchar Desde la primera parte Y los va a dejar Así exhaustos Hacia la segunda En la tercera Como ya digo Vienen todos los problemas Que es que la película baja Los flashbacks Contando la historia familiar De Molly Tampoco llegan a convencer No llegan a interesar Y se tornan pues Como estas partes Que uno se salta Cuando ve la película El personaje de Idriselva También como que Quiere brillar Pero no puede Aun así con estos defectos La película superó muchísimo Mis expectativas Creo que incluso Es mejor que Da pose de Spielberg Que tanta Alaraca le hacen Veo me divertido Mucho más bien De esta película Me he entretenido Mucho más He aprendido bastante Tiene un guion Mucho mejor Para mi Así que creo Que esta es una de las películas También ignoradas En las temporadas De premios Yo le hubiera nominado Mínimo guion Y a Jessica Chastain A mejor actriz Incluso creo que Podría haber entrado A mejor película Porque de verdad La película Se mantiene muy bien En sus dos primeras partes Bueno gente Eso fue todo Por el día de hoy Espero que como siempre Se hayan divertido Entretenido E informado Ya saben que Si tienen alguna duda Consulta o sugerencia Pueden hacerlo A través de las redes sociales Tienen el video Sugerido en algún lugar De la pantalla Y pueden suscribirse Dándole click A la cara del chusquito Yo soy Sam Y conmigo será nuevamente La próxima vez Chao a todos